Hola amigos de Youtube soy Naruto David, hoy voy a mandar a CJ el área 51 para que me traiga unas fotos del sitio, vamos a ver con que sale ese imbécil. Hola soy Carl Johnson y como dijo Naruto David voy a enseñarles como ir al área 51, primero que todo deben estar en este lugar. Mientras llego voy a poner una musiquita. Tienes botas rotas, no habrá infiernos ni inviernos, no habrá malicia en tu entorno, navegarás por tiempos modernos. Una vida por delante, diamante dispuesto a brillar, tuyo es el mar si lo buscas, tuya es la tierra si quieres cavar, tuyo es el fuego si quieres quemarte, tuyo es el aire, tuyo es el arte y las flores quieres quedarte. Comparte tu mundo, el será tu casa o tu cartel, tu mente será tu vida o tu muerte, todo depende, depende de todos los hilos que puedas, conoce gente, tendrás amigos y enemigos, pero vive intensamente. Tu misión será divertirte y también reírte, de que servirá sufrir si más tarde tendrás que irte y arrepentirte de todo aquello que no hiciste, mira, te espera toda una vida, toda una vida. Las estrellas y el sol te guiarán, a ti guiarán, tu camino, luces y sombras encontrarás, tú te encontrarás. Una vida por delante, es un juego, no lo tomes en serio, pues el camino es largo y hay que vivir cada paso como si fuera el último. Bienvenido a la vida biológica, a esta era tecnológica y a veces no tan lógica, época de cambios y extremos, de cronómetros, luces y desenfreno en la que aún quedamos muchos hombres buenos. El mundo es tuyo, plásmalo en poemas, la vida es bella, déjala fluir entre tus venas, no temas tus problemas, tampoco tus sentimientos. Serás cazador y fresa, aprendiz y maestro, besarás el lujo y adorarás sus reflejos. Laberintos de espejos, a veces demasiado complejos, sentirás el fin tan lejos, pero llegarás a viejo y cometerás un error si al tiempo le pides consejo. Por eso libera tu mente y así serás feliz, vive para los demás sin dejar de pensar en ti. Sé que suena difícil, pero lo comprenderás, correrás entre fraderas, harás tuyas las miradas, descubrirás maravillas, irás de orilla en orilla. Cinco continentes, siete mares, sueños, pesadillas, monumentos colosales, muy pronto admirarás ciudades, peligros y siglos de historia conocerás. Las estrellas y el sol, las estrellas y el sol, te guiarán, a ti guiarán, tu camino, luces y sombras encontrarás, encontrarás. Una vida por delante, es un juego, no lo tomes en serio, pues el camino es largo y hay que vivir cada paso como si fuera el último. Las estrellas y el sol, las estrellas y el sol, las estrellas y el sol, te guiarán, a ti guiarán, con la cabeza alta, tu responderás, tu responderás. Tú evita las tristezas, déjate llevar, no lo tomes en serio, pues el camino es largo y hay que vivir cada paso como si fuera el último. Paso a paso, día a día, lección tras lección, una vida por delante, en constante evolución, cara a cara, sueño a sueño, pasión sin prisión, una vida por delante, de inspiración. Paso a paso, día a día, lección tras lección, casi que no llego mierda XD. En este lugar hay muchísimas escaleras, ahora me tocará subir todas estas putas escaleras. ¿Qué es esta mierda? Ah, tan solo es una bombilla estúpida. ¿Por qué putas está Superman acá? Voy a tomarle una foto para llevársela a Naruto David. Mierda, voy a poner un truco para que estos putos Supermanes no me sigan, ni tampoco me molesten. Si cae muchos Supermanes acá, esto está muy raro. Voy a seguir buscando cosas raras en este lugar mientras sigo investigando un chiste. ¿Cómo mierda hace Superman para pasar entre mil personas sin volar? Es muy fácil. Con su permiso. Jejejejeje. Que cojonada esta sala es muy tecnológica, debería ser así en todo San Andrés y que me gustaría. Superman me dices dónde queda el baño estoy que me cago. Primero voy a matar un par de estos maricones Supermanes y luego me voy porque esto que me cago. Toma puto gilipollas, toma, toma, toma. Jejeje, xd, xd, mira esos calzones de marica que traes puestos, jejeje, xd. Toma puto gilipollas, toma. Yo creía que eras invencible, puto gay, te moriste solo con unas balitas imbécil, puto. Voy a matar a otros. Mierda me dejaron solito, todos esos puntos se fueron, ya me dio miedo, mejor me tiro por aquí. Mierda, mejor hago la teletransportación. Casi que me muero, mejor entro a rendirle cuentas a Naruto David. Hola CJ, ahora voy a mirar que trajiste. Imbécil no sabes si no jalártela, eres un maricón, no me trajiste nada que me sirva imbécil gilipollas. Bueno amigos de Youtube, nos vemos en un próximo vídeo.